Colonesa Televisión te lleva a un maravilloso viaje por la historia, costumbres, cultura, descubrimientos y tradiciones de las sociedades del mundo. Documentales, una serie de capítulos que te ayudarán a conocer el pasado, entender el presente y proyectar el futuro. Documentales, de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana, por Colonesa Televisión, orgullosos de lo que somos. Documentales, de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.